Deportivo Pasto volvió a ceder terreno en la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país al caer por la mínima diferencia frente al conjunto de jaguares en la ciudad de Montería. A pesar de mejorar en el aspecto futbolístico, de generar muchísimas posibilidades de gol, la falta de definición y las desatenciones defensivas dieron al traste con esta posibilidad. Sí, buenas noches. Quiero pensar que no hayamos podido sumar el día de hoy en este partido, digo porque creo que a excepción de los primeros minutos que más fue por el nerviosismo, que más fue por la mala entrega de nosotros porque facilitamos que el rival se nos acercara. Creo que el equipo creó situaciones, controló al rival digamos de ahí en adelante, y solamente esperaba que se hiciera el gol. Tuvimos tres manos a mano en el primer tiempo, dos opciones claras de Hospital Eche y la de Garavito también en el segundo tiempo. El equipo nariñense sigue mostrando falencias en la parte defensiva. Su principal error en los compromisos, sobre todo en calidad de visitante. Intentamos, creo que el equipo corrió, luchó, estamos necesitados de puntos y lamentablemente hoy no pudimos sumar en un partido en donde yo creo que no vimos al Jaguares aquel que está uno acostumbrado a ver con mucha velocidad en ataque, con muchas llegadas. Creo que hoy estuvimos controlando eso y pues sale uno muy triste. Hablando de esa descoordinación defensiva, veníamos hablando del tema de más que por la falta digamos de seguridad en los movimientos que el trabajo porque ellos ya hayan jugado varios partidos juntos. El cuadro nariñense retorna a nuestra ciudad con el ánimo de alistar su siguiente salida y mejorar en los aspectos que le impiden sumar en la liga de nuestro país. Bueno, yo pienso que el partido contra Santa Fe, lógicamente, debemos pensar en tratar de sostener esta clase de fútbol, porque ustedes vieron hoy al Deportivo Pasto, hoy con claridad de juego, con asociación. Yo creo que los partidos de más combinaciones en que más nos acercamos al área del rival fue hoy. Para uno crear tres situaciones de mano a mano, para uno crear dos, cuatro situaciones de remate bordelarias, porque ha hecho un trabajo ofensivo que da resultados. Yo pienso que acá el tema es mantener esa dinámica, mantener esa intención de juego que en otros partidos no se había visto del equipo. Entonces creo que esa puede ser la clave para el próximo partido. Un partido que seguramente va a ser mano a mano, disputado por lo que le hemos visto a Santa Fe. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de sumar tres, porque como decía Rubén, no tenemos margen de error, ya no tenemos margen de error. El equipo lariñense tendrá que afrontar la próxima salida en calidad y local. Y de los 30 puntos disputados a lo largo de estos primeros diez compromisos, únicamente ha sumado nueve el equipo de Flavio Torres. No considero, yo me quedo con mi juego, que merecimos mucho, mucho más por el trámite del juego. Como te digo, un jaguare desconocido, que los primeros diez, quince minutos capaz que con el juego que tuvieron y con la mala fortuna de nosotros, yo creo que se agrandaron. Pero después, como te digo, a partir de los dieciocho, veinte minutos comenzamos a jugar, estuvimos mano a mano. Y en lo general estuvimos bien. Son cosas que pasan en el juego. Como voy repitiendo, no siempre ganar mejor y el que mejor juega el fútbol. A veces dependemos de la suerte también. El cuadro lariñense se aleja de las posibilidades de incluirse en el grupo selecto de los ocho mejores del rentado nacional.